Hola señores, el Barça tampoco está para la Europa League, le venía grande a la Champions, obviamente, y le viene muy grande la Europa League, la Europa League, porque es que no ha llegado ni a semifinales, o sea, estamos hablando de que si el Barça, claro, que si no ganaba el título era un fracaso, llegará a la final de Pijuán, no sé si es que han querido huir porque en el 86 perdieron la famosa final con este agua fallando los cuatro peraltis a la tanda de esmeraldes, porque son par de un canal, no sé chicos, la chavineta, ya que contamos ahora, porque estoy cansado un poco de que cada vez que tal, no, pero tal, porque el presente ahora es el Barça, han vivido de un accidente que tuvo el Madrid el día del 04, que el Madrid se llamó compareció y se lo han creído, han caído en la trampa, han creído que el 04 era su realidad, su realidad es esta, sufriendo, y al último minuto al Levante, sufriendo con el poderoso entrada de Frankfurt, ha sido un sueño, no me digas que no, para un madrista, 25.000 cabezetas blancas en el canto, mira que ni una vez, aquí vas al final con el golazo de Ciana Bonano, que era Morceló y vea 5.000 del Madrid, pero ver, 25.000 cabezetas blancas en el canto, o sea, es que de verdad hubiera pagado mi sueldo de tres meses, a la que no me escucha mi carta de las, por ver eso, y ha ocurrido, y sin pagar, la entrada de Frankfurt la pasa por encima, la ha maquillado al final, sí, sí, maquillado, el último minuto, el partido de verdad, 0-3, y le ha podido meter otros 2-3, que ha parado 2-3, que no te ha pasado rozando el poste, la goleada de todos los tiempos, no pasa nada a Xavi, a Xavi neta, se ha quedado en la cuneta, pero tú tranquilo, proyectos para ver el que viene, ¿verdad? El Barça ha quedado fuera de la Champions, y fuera de la Europa League, el mismo año, en la temporada, dos veces fuera de Europa, out of Europe, out of Europe, dos veces, out of Europe, de la first Europe, la Champions, y out of Europe, second Europe, la Europa League, y bueno, os queda la conference league, si queréis, la de la que viene, apuntaros, Barça, vente arriba, venga, bueno Xavi, estas cosas pueden pasar con el desfuego, lo pueden pasar a cualquiera, ay, ¿qué vais a contar ahora? El relato, el estilo, el ADN, el que nosotros somos muy diferentes al Madrid, tenéis razón, Xavi, él tenía razón, sois totalmente diferentes al Real Madrid, nosotros eliminamos, y lo veis el mundo entero, de manera grandiosa al PSG, y hacemos una remontada grandiosa ante el Chelsea, y estamos en ese final de la Copa Europa, y todo el mundo huele a la 14, y otros, le viene adelante la Europa League, por cierto, Xavi, el Césped no ha sido la culpa, ¿no? En la ida, era por el Césped 1-1, en la vuelta, con el magnífico Césped sagrado del Carnot, 2-3, quizás será mejor que el Césped estuviera regular, ¿no? Venga, pasada, chicos, venga, mucho ánimo, que queremos un Barça competitivo, ánimo para el año que viene, venga.